Quería que me regresaras la llamada tú mismo, por tu propia voz, que dialogáramos de la buena manera antes de faltar al respeto. Somos la gente que viene trabajando, operando aquí en el municipio, mejor conocida como del cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a que te alines de la buena manera con nosotros, sin que haya la necesidad de faltar al respeto o haya los negocios. ¿Puedo contar contigo sin que haya la necesidad de pasar de las palabras a los hechos? Esos puestos son de la diócesis, no sé si se equivocaron ustedes. Miren, aquí todo empresario, locatario, familia chica, familia grande, el que vende los chicles, el que los levanta y el que los hace, le viene entrando conmigo y ustedes no van a ser la excepción. ¿De acuerdo? El propio gobierno viene tragando de mi mano y viene haciendo lo que yo digo. Tú sabes, a través de la televisión, el periódico, de la manera que me vengo desenvolviendo, levantando familias completas, matándolas, si no se alinean conmigo y les quito todo. Yo quiero un apoyo económico, un gesto de respeto, un símbolo de paz. Bien dice el dicho, el que da respeto merece respeto. ¿O no es así, señor Pedro? Sí, o sí es. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a llegar a un buen acuerdo? Dígame usted. ¿Cómo le digo? Porque para mí es fácil pasar de las palabras a los hechos, entregarle a mi patrón los hechos, más que nada. Yo vengo hablando, la llamada está siendo grabada y monitoreada por los altos mandos y por grandes esferas aquí del gobierno. Si tú me cuelgas, la llamada quedó grabada, falta al respeto, que me digan por qué faltarte al respeto, por qué hiciste esto, porque no se quisieron alinear de la buena manera, señor. Sé que usted persona, son unas personas del trabajo, que se rigen por el buen camino, no me venden drogas ni armas aquí en mi plaza. No, 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 de ninguno, nosotros. Todo lo contrario, se rigen por el buen camino, ¿de acuerdo? Ahora otra cosa, señor. Aquí me mandan porque puedo, yo vengo a defender el apoyo económico a capa y espada, ¿de acuerdo? Pedro, usted en este momento se acaba de subir en un avión conmigo y el avión no tiene reversa, la única reversa es la muerte, mi patrón. ¿Estamos de acuerdo, Pedro? Y quiero ver también de qué parte estás, parte mía o de otros cárteles. Ni con ustedes ni con ningún otro cártel, nosotros estamos en medio, por decirlo así. Bueno, sí, exacto, señor. Pero así como está usted en medio, mire, señor, yo le voy a entregar sus documentos, dos números telefónicos, un número de radio y un holograma, a cambio de ese apoyo económico que usted me diga, el holograma es para que lo postre, si no quiero postrarlo, no lo postre, pero cualquier cosa le voy a dar un número clave que se le llegue a acercar a algún cártel o algo. Mire, señor, yo vengo jalando con tal persona, no quiero problemas, ellos tienen acuerdos, personas que vengan jalando conmigo, no les faltan al respeto a ustedes ni con una mala palabra, ¿estamos de acuerdo? Quiero un gesto de respeto, ¿puedo obtenerlo o es necesario pasar de las palabras a los hechos, señor Gutiérrez? Yo no soy el señor Gutiérrez, soy el padre Rosendo, auxiliar de la diócesis con Pablo II. Bueno, padre Rosendo, dígame usted, padre Rosendo, vamos a jalar de la buena manera o paso de las palabras a los hechos, ¿de acuerdo, padre Rosendo? Permítame explicarle, yo sé que últimamente ustedes han atacado al clero también, principalmente allá en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, pero... Por eso creo que aquí la forma de pedir está en la de dar, ¿o no es cierto, padre? Exactamente, así es como usted me dice. Padre, yo no vengo a faltar al respeto porque yo sé que usted está con Dios y yo también estoy con Dios porque yo creo en la religión también, señor. Tanto como tengo este trabajo, pero mi trabajo es este, señor. Ahora, en tanto, el dinero no venimos por el dinero, padre. Venimos cerca más que nada del apoyo económico que ustedes nos brinden. Es para las familias huérfanas allá de la sierra. Usted sabe cómo nos las pasamos en la sierra. Son las, pues, más que nada las familias que se han quedado huérfanas. Los cabrones que han trabajado con nosotros se han caído con el gobierno. Usted sabe que el gobierno es un corrupto, vienen trabajando con nosotros de la mano. Ahora, padre, dígame usted, padre, ¿cuánto es lo que puede otorgar en este momento, padre? Bueno, no queremos problemas. Yo sé que algunos padres... Sí, algunos padres ya están pagando. La mayoría le vienen entrando. Cantidades que yo no le he pedido hasta el momento, padre. 50 mil, 100 mil, 20 mil, 30 mil. Cantidad que yo no le pedí porque sé que la economía está partida a la mitad. Pero yo sé que ustedes tampoco están muriéndose de hambre. Yo no quiero meterme con la gente ni con nadie, señor. Si usted y yo quisiera, dialogo de otra manera. Dígame usted, padre. Si me permites, quisiera hablar con la persona putativa. Es decir, la persona que está a cargo ahí, aunque no lo sea, es que... Le voy a decir una cosa. Aquí la llamada, como se lo dije, no se corta por protocolo de seguridad. Y en este momento a mí me gustaría que me entregara algún gesto de respeto, aunque sea, señor, para que amarremos el gallo. ¿Cuánto es lo que me puede entregar ahorita en este momento, padre? Que usted diga, yo cuento con tanto en el bolsillo. Porque le voy a decir una cosa. Aparte de todo esto, yo vengo aparte a cuidar a la familia y lo que usted ha logrado con tanto trabajo, sudor y esfuerzo. ¿De acuerdo? A mí no me gustaría que por la tarde mis muchachos me lo levantaron, me lo trajeran para acá. Porque en la investigación que hice, yo sé qué persona eres y en qué silla está sentado, padre. Dígame usted, se lo estoy pidiendo de su parte. Invítales un refresco a los muchachos. ¿Cuánto sería lo que le pudiera invitar a los muchachos? Y esto es para ahorita, porque el día de ayer ya se hizo tarde. Usted dígame cuánto nos toca pagar a nosotros. Recuerde que la diócesis es pequeña. Nosotros estamos supeditadas a la diócesis mayor de la Ciudad de México. No sé este... Yo lo entiendo, padre. Mire, aquí vienen entregando los 10, 20, 30, 50, como se lo dije. 100,000 pesos. Cantidad que yo no se la he pedido, porque sé que la economía está partida de la mitad. Y como se lo dije, creo que en la forma de pedir está la de dar. Y el que da el respeto ante todo, merece el respeto. ¿No es cierto, padre? Sí, nada más que recuerde que nosotros no pagamos impuesto de ningún tipo, ni al gobierno. Sí, yo lo sé, padre. Yo lo sé. Y yo no se lo estoy cobrando como un impuesto. Yo no voy a pasar a la semana, a la quincena, al mes, nada de eso, señor. Yo nada más vengo por una primera y única vez. Lo que usted me diga, yo lo tomo, lo registro, que quede registrado. Le vamos a hacer un número de registro, que no diga cártel Jalisco, nada de eso, que nada más diga unos numeritos. Para que cuando pasen cárteles contrarios, el propio gobierno, no les vayan a decir nada, ni le quieran faltar al respeto ahí. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, es lo que le iba a pedir, que no tuviera esas siglas de cártel, no sé qué. No van a tener esas signas. Yo aquí en este momento, mis muchachos me lo pueden engachar, le van a aventar un 75, 5 en línea, le voy a aventar yo mismo. Porque mis muchachos no están en operativo, así no operativo más que nada. Dígame usted entonces, ¿cuánto es lo que podría aportar en este momento de su parte? Es que yo no sé qué cantidad aporta aquí. Yo vengo llegando aquí, tengo tres meses, no sé, el otro padre... Yo lo sé, yo lo sé, hice una investigación con usted de 15 días, 16 noches, ¿de acuerdo? Sabemos que va llegando, tiene muy poco tiempo, es una persona de bien, como se lo dije. No vende drogas, ni hace cosas malas, usted es una persona de bien. Entonces dígame, ¿cuánto es lo que puede aportar aquí? La mínima son 20 mil. ¿Cuánto es lo que me puede entregar? Pues el mínimo 20 mil. Vámonos. Todo se hace como se lo dije a mis muchachos, no pueden tomar el dinero. Mis muchachos nada más le van a entregar los documentos. Todo se hace por medio de una transacción bancaria, un depósito bancario. Ya me secó Peloxolet. Dígame usted, cuenta con la banquita móvil, me puedo hacer una transacción bancaria para que no salga de su zona de confort. Empiezo a trabajar con usted de la mano. Y de aquí para adelante, ningún hijo, perdón por la palabra, padre, ningún hijo de la chingada se vuelve a meter con usted ni a faltar al respeto. Durante los 10, 8 años que voy a estar aquí gobernando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nada más que una pregunta. Mire, yo primeramente quería hablar con la arquidiócesis. Llamar al arzobispo, al canciller o al cardenal para plantearle esta situación. Mire, mire, le voy a decir una cosa. Usted lo puede plantear cuando usted quiera. Esta llamada no se corta por protocolo de seguridad. Ya cuando haya entregado el apoyo, ahorita, ya usted puede dialogar con las personas que usted quiera. Pero en este momento tenemos que cerrar el trato. Y si no cuenta con la cantidad que me le dije, dígame cuánto es lo que tiene. Para que amáramos, como decimos nosotros aquí en el rancho, amáramos el gallo. Y ya con los pelos de la burra en la mano, dígame, ¿cuánto es lo que tiene? Sí, yo tengo los 20 mil. Vámonos dirigiendo, vámonos. Ahí tiene la computadora al lado. Me la va a hacer ahí por medio del cómputo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita alguna cuentita? Aquí tengo a mi cálker, aquí, a mi pelo, al ladito. Ajá, cualquier cosa. Aquí con él me puedo dirigir, que me baje algún numerito de cuentas. ¿A qué cuentas ha hecho transferencias? ¿Y qué cuenta es lo que ocupa usted? ¿Cuenta con la banquita móvil? ¿O cómo lo podemos hacer que sea lo más rápido que se pueda? Yo traigo más de 800 hombres a mi espalda y me estoy tomando el tiempo. Parece que nada para estar con usted y decirle las cosas poco a poco. Tómese el tiempo con nosotros también, señor. Damos el respeto, merezco el respeto. Sí, yo sí manejo la banca móvil. Vámonos entonces, que banquita ocupa. ¿Tendrá cuenta de Bancomer? Es más fácil. Claro que sí, Bancomer yo se la puedo pasar, señor. Ajá, nada más déjeme ir. Permítame tantito. Déjeme ir también por el teléfono, es que no lo tengo aquí. Déjeme pasar con el padre. Mire, le voy a decir una cosa. No quiero que me espante a más cliente que me esté ahí regando en la tele como dicen por ahí. Sí, porque a mí no me gustaría darle pan, que a usted no le gustaría darle pan envenenado a más gente. Quiero que se maneje discreto, tranquilo, que me diga las cosas, tranquilo. Ajá, no quiero que se corte la llamada, porque ahorita hay también estas 121 y 122. Hay pendientes, necesito que me estén atentos, no que falten al respeto a nadie, ¿de acuerdo? Sí, es entendido. Entendido ahí. Entonces, ¿qué me dijo que necesitaba? Es que le presté mi teléfono al padre donde tengo la banca móvil porque estaba haciendo unos pagos. Déjeme, déjeme le digo que me la manden. No me ponga el teléfono en el silencio, quiero escuchar a todo momento. Hay pendiente, hay pendiente. Mario, le dices al padre que me preste el teléfono, mi teléfono. Ahorita que está leyendo, que me pase el teléfono. Sí, por favor. Ya me van a traer el teléfono. Una disculpa, es que hay misa ahorita. Sí, sí, hay pendientes, están mis muchachos, no se preocupen, no se van a acercar, somos unas personas inteligentes. Aquí me quedo con usted, padre. Ah, igual, si gustan pasar, pero que no traigan armas a la misa. Lo que le digo es que estos muchachos andan drogados, los cabrones traen armas, por eso no los quise acercar, padre. Primero lo primero, señor. ¿Estamos de acuerdo, padre? Sí, ok, está bien. Estamos, aquí estoy callado, que le entreguen el teléfono y vamos a hacer el movimiento. ¿De acuerdo, padre? Sí. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Ahí vete con el de la cremería, este gringo. Sí, señor. Vete a levantar al señor, va a entregar alguna cantidad. Si no te la entrega, te lo traes para acá para que hablemos con él. ¿Estamos? ¿Cincuenta cerró, padre? ¿Cincuenta mil va a entregar? Ahí vete con el de la cremería, por favor. Ahí estamos, padre. ¿Por favor? Digo, acá ahí estamos, padre. Sí. Usted me dice cuando le pase el numerito. Sí, ya me trajeron el teléfono, nada más le dije, le estoy diciendo al padre aquí. Le voy a decir que es otro asunto. Exacto. Exacto, padre. Sí. Dile al padre que voy a estar un poquito ocupado, que si ahorita sigue la misa ahí. Unos diez minutos. Mire, dígale que es urgente que tiene el problemita que tiene que hacerlo ahorita mismo. Dígale hacerlo y vamos a hacerlo, señor. Por favor, no quiero empezar a faltar al respeto aquí a toda la iglesia de una vez, señor. No, no, no. Ahí tengo las camionetas a distancia y no quiero pasarle las palabras a los hechos. No, no, no. Ahora, por favor, pídame las cosas y vamos a hacerlas bien, ¿de acuerdo? No, por favor, no, eso sí, señor. No se preocupe, no se preocupe, las camionetas están a distancia, no vamos a hacer nada. Usted con calma, pídame el teléfono y vamos a hacerlo. Usted me dijo que ya se lo entregaron. Vamos a hacerlo, si lo tiene ahí, vamos a hacerlo. Usted sabe que Padre Dios Todopoderoso, con su dolor, sacrificio y esfuerzo, se recupera todo esto, ¿de acuerdo? Sí, sí, nada más voy a ingresar la contraseña. Y aquí estoy con usted. Sí. Sí. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos... Voy a meterme acá a la oficina porque aquí hay mucho ruido. Sí, métete a la oficina, por favor. Sí. El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza. Comparación, hermano. Sí, no, ya ahorita voy a salir. No es más, ahorita está el Padre y enseguida sigue mi intervención. Pídalo ya, si puede. Bueno, acá estamos. Nada más. Hay camionetas 121, 122. Hay pendientes también acerca de la camioneta 116, 117 gringo. De todas maneras, estamos dialogando de la buena manera. Cabrón, que no se estén drogando, cabrón, porque ya me tienen hasta la madre, cabrón. Oiga, pero habíamos quedado que no, no iban a acercarse. No, 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 los tengo nomás a distancia. Usted tranquilo, Padre. Usted nomás a distancia, Padre. Mientras la llamada no se cuelgue. Aquí estamos todos nomás al pendiente. ¿Estamos? Sí, ya estoy aquí en la oficina. Una disculpa, es que me habló una señora, una feligresa. Este, es muy devota ella, entonces, este, aporta mucho, mucho dinero, pues, es la verdad. Sí, cálmese, respiren profundo, Padre. Sí, es que me asustó, este, el otro muchacho. No, no las voy a acercar, nomás ahí están aproximándose ellas porque están en operativo, pero ahorita nomás se acercaron por cualquier cosa que necesite yo, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, como se lo dije, la llamada está siendo grabada y monitoreada. Mientras todos nosotros cierremos el trato de la buena manera, no vamos a pasar de las palabras a los hechos. ¿De acuerdo, señor? Sí, déjeme ingresar la contraseña a mi teléfono, es que lo tengo con contraseña. Sí, Padre. Ojalá y se acérquenle porque, este, estamos hablando aquí de la salvación de las almas, es de obedecer los siete sacramentos. Sí, a mí, a mí no me... Mire, te voy a decir algo. Con todo respeto, yo también creo en Dios, ajá, y es por eso que respeto, señor. Primero hago la llamada y todo. ¿De acuerdo? Vamos a acabar este trato, dialogamos después, si quiere, yo me tomo el tiempo también. ¿Por qué no crean que yo también creo en Dios, señor? ¿De acuerdo? Yo también creo en Dios Todopoderoso y sé cómo son las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer las cosas, háganmelas bien. ¿De acuerdo? Qué bueno, porque los sacramentos son aceptados por todos los cristianos, un cristiano como usted y como yo. Vamos a hacer una oración, señor Padre. Vamos a hacer el movimiento, por favor, y no quiero faltarte al respeto. Házmelo ya. Ah, es que nosotros antes de hacer una actividad, hacemos una oración. Señor Padre, en ese momento te estoy rojando por las almas de estas personas. Que se mantengan pegados a ti, justo a ti, Padre. No los dejes, no los dejes de la mano, Padre, porque ellos están alejados del camino. Y espero que estas personas tengan un poco de compasión. Que tengan obediencia hacia ti, señor. Es lo que te pido, señor. A tu cerco, señor. Tráelos a tu cerco otra vez, Padre. A ver, escuche, Padre. Sí, ya terminé, ya terminé. Voy a ingresar la contraseña. Usted me dice, cuando le pase el numerito, hay que darle gracias a su alto devoción, que estamos bien, bien, gracias a Dios. Pues más que nada, yo siempre creo en Dios también, señor. Pero mi trabajo es este, señor, y también tengo que cumplir. Yo tengo familia también, y esto es mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Cualquier problema que tenga también, que les falten al respecto ahí, cualquier persona que les esté molestando, usted me va a decir, yo se los quito de encima. Claro, de la buena manera, para que no se me asusten. ¿Qué pasó el numerito, dígame usted? Sí, nada más quería precisamente hablarle sobre eso. Sí, hay muchos problemas aquí. Se metieron unas personas a robar a la iglesia. Qué bueno que me dicen. Qué bueno, dígame, ¿qué le robaron? Nos robaron unas placas, son de bronce. Dinero en efectivo también, lo que habíamos sacado de las limosnas, también se lo llevaron. Otro problema también aquí, usted sabe bien que yo desde joven adopté el celibato. Es decir, nosotros tenemos abstinencia de la actividad sexual. Entonces, cuando una persona no tiene actividad sexual, por lo regular tiene sueños húmedos. Le platiqué mi problema al padre. Yo lo entiendo ahorita esto, pero ya háganme el movimiento. Ya abrió la banquita móvil, ahorita me sigue diciendo. Háganme el movimiento, señor. Mis muchachos están desesperando, señor. Y no quiero faltar al respeto. Vamos a hacer las cosas. Ya la abrí. Voy a ingresar. A ver, me dice aquí. Ah, perdón, es transferir. Ahora sí, ahora sí, dice ingresa el número de cuenta, clave, tarjeta o celular del beneficiario. ¿4152 es el número? Sí. Está girando. Es que está un poquito lento. No se preocupe, padre. No se preocupe, padre. Sí, padre. ¿Qué? Ahorita me va a comentar todo lo que les faltaron al respeto. Y ahorita yo mismo, si quiere, yo mismo voy a tratar de buscar a esa gente que hizo esto. Porque usted sabe que yo, aquí en esto, yo todo lo puedo saber, señor. Tengo muchos contactos, tengo mucha gente a mi favor. El propio gobierno trabajando conmigo. Pues es más que nada un problema interno. Yo no quiero andar mucho, pero cuando yo le platicé al padre me dijo, acude con el vicario. Pero yo lo entendí mal. Pensé que dijo sicario. A ver, ¿qué le dice ahí la banquita? Dice el nombre de David Isaías C. Exacto, señor. A ver, hágame el movimiento. A ver, permítame. Ya lo estoy haciendo. Y pues yo lo entendí mal al padre. Me dijo, vete con el vicario. Y yo pensé que, malamente, ¿verdad? Pensé que dijo, vete con el sicario. Entonces fui a buscar a uno de esos muchachos que trabajan con usted. No sé si lo conozca. ¿Qué le dice la banquita? A ver, dígame. ¿Qué le dice la banquita? Vamos a acabar esto y ahorita seguimos. Ya está transferencia exitosa. No, voy a ingresar el importe. Quedamos, este, ¿se puede hacer 15 mil? Mire, se lo voy a agarrar porque está jugándome con la verdad. Y sé que no tiene más. Señor, hágamelo por la cantidad que me acaba de decir. Ah, ok, está bien. Y esto es por primera y única vez. Como se lo dije, de aquí para adelante nada y más de igual vuelvo a faltar al respeto ni a pedir ni un solo peso, ¿estamos? Sí, sí, ok. Entonces fui con uno de esos muchachos y yo malamente... Aquí mis muchachos no me reportaron nada de esto. Y usted sabe que mi gente no puede recibir, pues más que nada, órdenes de otra persona. Primero tienen que hablar conmigo porque yo soy el que les las órdenes fuertes. Sé quién vive, quién muere. ¿A quién le pueden hacer daño y a quién no le pueden hacer daño? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te dice la banquita? ¿Ya fue transferencia exitosa? No, este, voy a ingresar el concepto. Este, no me dijo cuál. Póngale ahí, póngale ahí medicamentos, gastos de medicamentos o algo, póngale ahí. ¿Le puedo poner vicario? Vicario, sí, póngale vicario. Usted me dice ya cuando haya quedado, padre. Sí, es que está un poquito lento el internet. Un poquito lento, sí, no se preocupe. Sí, como le dije, ahorita usted pasa a ser como de la familia. Ahora sí que con todo respeto, yo sé que, pues más que nada, tengo que respetar también. ¿De acuerdo? Por eso es que vengo así. Dígame usted, más que nada, ¿tiene alguna otra duda? Porque ahorita me tiene que decir usted todas sus dudas que tenga. Pues persona que le haya faltado al respeto a usted, me lo va a ir diciendo. Yo voy a tratar de resolver las cosas con palabras. Porque usted no quiere, puedo dialogar de otra manera. Pero yo creo que usted no va a querer que pase a hacerle el daño. Más que nada, hablar con las palabras, ¿no? No, de ninguna manera. Yo nada más le daba la caja de ese muchacho. Este, está, yo creo que usted lo conoce. Le dicen, este, el 20 aquí. Lo conoce un muchachillo que creo que es halcón. Lo voy a levantar, sí, sí, sí. Yo más o menos, ya sé quién es, cabrón. Es uno de los cabrones de mi mano derecha, cabrón. Su chamaco. Pero ahorita voy a ver qué es, cabrón. ¿Qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Ah, exactamente. Me hizo una broma de un chamaco porque yo, este, le dije, oye, este, yo te voy a hacer el milagrito. Pero él, este... A ver, dígame, ya quedó, ya salió transferencia exitosa. Sí, ya quedó, este... Ya quedó. Sí. ¿De cuánto quedó, me dijo? De 15. 15, de acuerdo. Aquí, a ver, pedo, chécalo, por favor, pedo. Entonces, él me dijo, este, padre, este, ¿me va a hacer un chamaco? No, te voy a hacer un milagrito. Pero, pues, aquí le decimos milagrito al chamaco. ¿Quieres que te crece el chamaco? Te estorba, te tronco el camino o algo. ¿Quieres que te lo desaparezco, padre? Pues, se metió a robar, este, y se robó las limosnas, se robó los sirios, se robó, este, ramos de flores. Yo no sé para qué los quería, ramos de flores. Este, se robó una foto de, Juan, de, de unos santos, se robó varias charolas de plata. O sea, que hizo robo a casa habitación, se podría decir, a la parrota. Exactamente, y nosotros, este, no tenemos quien nos cuida aquí en las noches. Entonces, este, si ustedes vienen para acá, yo les voy a hacer una bendición. Yo, yo voy a, a ver con mis muchachos, voy a hablar con ellos entonces, que pasen. A ver, los documentos, ¿va a querer que se los entreguen de mano a mano? ¿O va a querer que se los mande, que se los dicte aquí por este medio? Ahorita, en cuanto se haga líquido, están viendo que el cómputo yo haga, lo haga líquido. Que me los envíe, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahorita, dejan chetar, porque aquí los muchachos están chetando que si ya se hizo el movimiento. Estamos de acuerdo. ¿Qué hora tiene ahí que haya quedado la transferencia chetosa? A ver, váyame diciendo. 12, 20, con 23. 12, 20, con 23. Sí. A ver, permítame. Les digo que si vienen les voy a hacer una bendición, un chamaco, pues, les voy a hacer el milagrito. Les voy a hacer un chamaco. ¿A quién? A todos. ¿Cómo a todos? Sí. A ver, cabrón, si usted piensa que vengo jugando, vengo bromeando y cosas. Le voy a empezar a faltar al respeto, padre, porque usted piensa que estoy bien pendejo, ¿no? A ver, cabrón. ¿Ya está el movimiento o no? Sí, ya está. Si usted dice transferencia chetosa, no dice transferencia chetosa. Dice operación exitosa. Voy a colgarles, porque ya voy a entrar a misa. Este, ya son las 12, 20. Y yo entro a misa a 12, 24, a las 12 y media. ¿Qué piensas que veníamos jugando? Venimos bromeando. Voy a acercar a la gente, hijo de la madre. Dime tú. Oiga, pero ¿por qué se expresa así? Soy un padre. Pero eso, yo sé que eres un padre, hijo de la madre. Pero entonces hazme las cosas. Y si no, ya cuelga la cheta. Ahorita mis muchachos se van a acercar y les van a partir. No, 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 no. No, 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 no. Ni tu Dios te va a hacer un paro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, oiga, es que se está cortando y no lo estoy escuchando bien. Oiga, es que se está cortando. Oiga, vengo en la camioneta blindada. Pero tú piensas que venimos jugando, cabrón. Me voy a acercar ahorita a la congregación, cabrón. Y voy a faltar al respeto. No, no, oiga, no, no. Yo les lo voy a comentar al padre, porque esto ya no me está gustando, eh. Hay camionetas, 121, 122, 116 y 117. Hay que aproximarse. No, 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 oiga, no, no. Es una confusión esta. Bueno, bueno. Oiga, pero no me hable así, oiga. Soy un clérigo, una persona de respeto. Métete a la banca cabroneada otra vez. A ver. Dile al padre que siga, porque estoy ocupado. Voy aquí a la oficina. Dile al padre. Gracias por ver el video.